Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy bien, muy buenas. Estamos aquí reunidos de viaje, no vamos a decir todavía hacia dónde, porque queremos mantener la sorpresa. Pero estamos de camino, y yo voy a aprovechar desde el principio para deciros que estamos aquí, mi compañera Jesús Héroe, de la revista Acción Cine, que podéis leernos en la revista, y que vamos a hablar ahora, vamos a hacer un pequeño, que hemos estado discutiendo por el camino, de, yo creo que son dos de las series más... Que podéis leer nuestros artículos. Nuestros artículos. A veces, aquí todo el mundo se tira del tirante y cuenta sus cosas, pero nosotros escribimos artículos en la revista Acción, donde evidentemente profundizamos mucho más en muchas cosas que comentamos. Entre ellos, en estos temas de... porque hemos visto recientemente dos series, y lo hemos estado hablando un par de veces, de artes marciales, que no es un género que se prodigue mucho últimamente en cine siquiera o en televisión, y en televisión hemos visto dos series, WoW Assassins y Warrior, y nos habéis comentado varios que qué nos parecía WoW Assassins, que qué nos parecía Warrior, tal, no sé qué, y hemos dicho, oye, pues vamos a hablar un poquito de la serie, porque estábamos comentando también del asunto, y creo que va a haber debate, porque algo me dicen, sí, viene Sanchi, viene también... Se fue a Iron Fist, que tú lo has celebrado, creo, hemos tenido también todo el tema de, por ejemplo, John Wick, que si explotas demás, artes marciales y demás, y que tiene serie de televisión en breve, así que yo creo que es un género que sí está dando algo en televisión, pero con productos muy distintos, porque creo que WoW Assassins y Warrior se parecen lo que un huevo, una castaña, y yo aquí te voy a dejar que empieces tú y te explayes, porque así yo le doy las claves y él puede rebatirme, porque está muy estudiado. Bueno, pero mira, no, mira, hombre, te voy a lanzar. A mí WoW Assassins ha sido una de las decepciones del año, esperaba muchísimo más de ella, muchísimo más de ella, y Warrior ha sido una de las gratas sorpresas del año, porque me ha dado lo que me suele dar las series de Jonathan Trapper, que es mucha violencia, sexo, también un este, y una de las tramas con unos personajes que están, pues, más para allá que para acá, y eso me interesa, con un puntito de Bruce Lee, y eso me ha interesado. Varias cosas, voy a empezar por el final. El problema es el puntito. El puntito. Es decir, es que es un puntito de Bruce Lee. Sí. No es Bruce Lee. No. Primer chasco mío. Bruce Lee lleva muerto unos años, ya, amigo mío. No sé si te acordarás, porque tú lo viviste. Yo tengo, yo, no voy a decir que lea el Quijote todos los años, porque estaría falseando la realidad, pero creo que... Pero Operación Dragón si no le ha costo la más. La mayor, yo veo Operación Dragón todos los años, yo veo todos los años Grupo Salvaje, y el pobre Sam Pekinpa lleva muerto muchos años. O sea, a mí que se muera la gente me da igual. O que no puede volver a hacer para ser más serios. Que no, que sí, que de acuerdo, pero que el puntito, estamos hablando del puntito Bruce Lee en vez del espíritu de Bruce Lee. El problema que tengo, con la que se inspira en lo que Bruce Lee había pensado y demás, es que no hay Bruce Lee. Es un puntito de Bruce Lee, claro, un puntito de Bruce Lee. Me parece que es una buena serie, pero también me parece que es muy fácil copiar Peaky Blinders. Y ponerlos a repartir tollinas. Sí. O sea, vamos a poner a los Peaky Blinders a repartir tollinas. Muchas. No, mire usted, la serie está muy bien, la serie, está muy bien, muy bien, pero, pero, no hay Bruce Lee. No. Y aquí es donde yo añado... Es un puntito de... Y por eso he querido señalar que es Jonathan Trapper, que es, sobre todo, Explotation, como era Banshee. Banshee ya era Explotation absoluta, del género negro, del hard-boiled, con un personaje que nunca tenías claro cómo se llamaba, y que era tollinas todo el rato. Sí, pero Banshee... No tenía, no jugaba con la imagen de Bruce Lee. Banshee es original. Claro. Banshee no espera nada de Banshee, y Banshee es lo que es un western, un muy buen western, un juego interesante, tal. O sea, es libre. Pasa lo mismo, ha pasado lo mismo con Pennyworth, con la serie Pennyworth y la serie Gotham. El problema de la serie Gotham es que está bajo la sombra alargada y potente y pesada y dura de pelear, que es todo lo que es el universo de Batman, y la acierta de Pennyworth es que lo han sacado del universo Batman, porque han podido, porque Pennyworth es un personaje claramente secundario en la mitología de Batman, aunque sea esencial. Que por cierto, también se lo van a cargar ahora en los cómics, que de verdad nos les ocurren más que tontas. Pero otra vez, acuérdate que los 50 se recargaron para esquivar, para ser una señora. No se os ocurren más que tontas. Pero ese hombre viviendo bajo la misma casa no era sano. Entonces, ¿qué pasa? Que Pennyworth al ser secundario tal, entonces la gente de Pennyworth no espera nada. Puede hacerlo todo de nuevas y nadie le va a discutir, nadie le han hecho muy bien. Y el problema de la de Bruce Lee es que cuando te venden una idea de Bruce Lee, tú dices, ¿dónde está Bruce Lee? O sea, es un puntito de Bruce Lee. Y ya está. Y también digo, creo que no regodearse en eso es bueno. Y también digo, no, si no regodearse, es que es un puntito de Bruce Lee. Y creo que el legado de Bruce Lee merecía mejor seguimiento, eso es todo. Después tú dices, Buasas. Pues Buasas es una serie. Tengo que decir que todas estas series, el hombre, entre Usero y yo hemos hecho una especie de confradía para ver series y estas cosas, y este tipo de cosas, y nos hemos puesto de acuerdo, pero yo le estoy muy agradecido de que Usero ahí, en ese sentido, me ha aportado algunas novedades curiosas. Pero lo que quiero decir con esto es, Buasasins, es que no es más de lo que prometía, no es más ni menos, es que me da igual. Yo veo a la rubia de Viking repartiendo media tollina y ya estoy contento. De hecho, me estoy preguntando por qué no han cogido a esa de Vida Negra, que me dicen la edad, la edad, la edad, la edad. A esa tenía que haber sido el relevo de Vida Negra perfectamente. Podría haber sido Wonder Woman también. Wonder Woman... Tienes que ver Art of Steel, la de Carl Russell. Es que ahí sale de morena y verías como Wonder Woman. No te digo yo que no, pero vamos, que bueno, que da igual. Que lo que quiero decir, que Buasasins, que está mucho más limitada, que Buasasins, que no utiliza bien a Ico Wise, porque no lo utiliza bien, porque no lo puede utilizar. Porque ese hombre es una máquina de manejar. Porque si lo utiliza, mata... Y ellos quieren hacer una serie que puedan vernos estos. Y aún así es muy sangrienta. Es sangrienta, es sangrienta, pero bueno. Buasasins, por ejemplo, pues se pierde, se pierde mucho, se pierde mucho. El personaje de Byron Man se pierde, es como las cabras de aquello de Heidy. Como era Blanquita y Nequita, o Tostalita, o... Como se llamaron los bichos aquello. Es el personaje que más tumbos da. Es que va, viene, vuelve, me le ponen un pelucón, me le ponen un pelucón de Michael Jackson despoblado. Con una chupa de Michael Jackson, pero en amarillo. Sí, que ríete tú de los pelucones de Stranger Things. Que tú dices, thriller otra vez, esto que es horror y tragedia. Byron Man, yo le estaba viendo, estaba diciendo, tío, tú te has escapado de un golpe en la pequeña china, pero te falta Carl Russell. Sí, a la serie le falta Carl Russell. A qué pata en mitad de las narices. A ver, yo con Google Assistant tengo el problema. ICOWY me ha sorprendido gratamente, porque ICOWY, con la movida del idiomaita, siempre está un poco como parado. Pero oye, lo he visto muy fresco y muy suelto. Chaval, se nota que se ha currado mucho el quitarse el acento, el trabajar en inglés. Tío, ha hecho un esfuerzo. Ha hecho un esfuerzo más que el que ha dicho. Claro, es que es ICOWY. Pero el problema es que... El problema es cuando ICOWY se convierte en Marda Cascos y aparece Marda Cascos y dices tú, va a haber el doble de emoción, Marda Cascos y ICOWY. No, es la mitad, porque Marda Cascos hace ICOWY. Cuando el amigo Chuck Norris empezó a hacer Walker, Texas Rangers. ¿Qué tú decías? ¿Dónde están los tollinas? Sí. ¿Aquí hay poca tollina? A ver, esto es una serie con Chuck Norris. Y desaprovechar mucho. Desaprovecha a Katherine Winning un montón. Katherine Winning está completamente desaprovechada. Y tiene personajes que dices tú, ¿y si te los cargas ya? Claro. Como por ejemplo, la señora del restaurante Llorona. Y su hermano. Esta señora tiene un estrangulamiento. Pero así... Y no le das peso a personajes como la rubia de mala leche. Y el colega de los coches que tiene mucha más miga que los dos del restaurante. Ahora veía, Katherine Winning, el personaje que tiene, que el problema que tiene el personaje de Katherine Winning es que te la presenta. Y que no se pega con la... Te la presentan y tú dices, esta tía se ha escapado. De hijos de la anarquía. Sí. Pero ya. Y va a tener un recorrido impresionante. Y a mitad de recorrido, la mutila. Claro. Es decir, como personaje. Desaparece. La cortan y se convierte en una mujer que de repente tiene como un mal rollo, miedo, porque ha visto algo que no creía que pudiera existir. Y a partir de ahí tú dices... El final que le dará el personaje. Y el final es que yo a partir del capítulo 5, yo a razón en eso que lo comentamos el otro día. A partir del capítulo 5 yo iba allá como si estuviera subiendo al Everest. Sí. Si hubiera cola para subir al Everest. Esas fotos de la cola del Everest, pues yo estuviera allí en la cola pasando frío. Es una... Podría haber ido al retiro a Remarca. Y de nuevo, aquí es la serie, una de las que más esperaba del año. Por friquismo. Sí. Por decir, es Eco Wise, es Kathy Winnick, es Byron Man, qué río. Leches, qué río de Street Fighter. Es Marga Cascos. Digo, ¡ay, po! Algo ha caído. Algo ha caído. Se ha suicidado. Ha sido Byron Man. Eco Wise. Byron Man ha sido. Yo esperaba, o sea, 10 episodios de Tollina sin parar. Sí. Y no. Y no. O sea, yo esperaba Regada Mortal mezclado con Vikings y resulta que no. Tú me dices, y esa niña que sale al principio, que sale unos cuantos capítulos, y luego desaparece. Y después dice, ya no me vas a ver más. Le dices, ¿cómo? Y tú dices, ah, bueno, esto son cosas que dicen. No, no, no. Y el hombre de hijos de la anarquía. Eso, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ese hombre no vale para pelear. Y sin embargo está el actor, este ahora no sale el nombre. El que hace de la tierra. Y dices tú, ahí tienes, ahí está la serie. Ahí tienes el antagonista. Ahí está la serie. Ese señor que además te da el aspecto físico amenazante y tal. Es que el villano no puede ser. El plano que yo más recuerdo. Toma. El plano que más recuerdo de todo Bugha Sassins, no puede ser que sea el plano del sapo comiéndose a la tarantula. Ostras, qué momento. Ese momento que a mí se me ha quedado grabativo. Ese agonofóbico, me lo tuve que apartar. Lo puse en bucle, tío. Yo tuve que apartar. Lo puse en bucle porque está ahí la tarántula. Está la tarántula y el sapo. Y de repente hace el sapo. Y tú dices, quiero verlo otra vez. Yo necesito verlo. Yo debería de estar repitiendo en bucle una pelea de Iko Weiss. Incluso una pelea de Iko Weiss con Catherine Winnick. Sí. Y en lugar de eso estoy repitiendo. Me lo voy a poner de... Tenía que haber habido una pelea de Iko Weiss buena con Catherine Winnick. No la hay. Que son dos bichos de artes marciales. Porque Catherine Winnick, recordemos, que es experta en artes marciales y tiene una cadena de gimnasios porque con 16 años la niña ya era cinturón negro. O sea, que es una máquina de repartir guantás. O sea, el rodaje, la manera de rodar, yo aquí creo que lo que ha faltado ha sido una forma de rodar la película, cómo ruedan, claro, no se puede tener todo, John Wick. Los tíos que ruedan la acción de John Wick dicen... Correda la multa. Tenemos... No, no, pero yo me limito a John Wick. Es decir, tú te coges y dices, es que ¿qué pasa en John Wick? Que aprovechan que Keanu Reeves puede repartir esas tollinas. Sí, y aprovechan eso. Y aprovechan el estilo que puede hacer a Keanu Reeves. ¿Puedes aprovechar que Steven Seagal reparte tollinas? Ya no, ya no. Entonces, ¿qué pasa? Que a Steven Seagal le vemos de espaldas. ¡Ojo! Y en plano de detalle. Y acelerado. Y acelerado. Pero un plano ya ni acelerado. Un plano que lo mueven a velocidad más rápido. Tú tienes a E.C. Wight. Tú tienes a Catherine Winning. Y eso no está rodado como si tuvieras a E.C. Wight y a Catherine Winning. Sin embargo, tú tienes a Keanu Reeves y a John Wick. Eso sí está rodado como si tuvieras a Keanu Reeves. Pero aprovechando... Y enredada mortal también. Y enredada mortal. Las virtudes de Keanu Reeves. Porque recordamos que Keanu Reeves había momentos en Matrix haciendo artes marciales en las que estaba un poco tenso, por así decirlo. Y sin embargo, aquí en John Wick han dicho, vale, dar patadas a lo mejor no es lo tuyo. Hacer karate no es lo tuyo, pero hacer kung fu. Hacer llaves, sí. Vas a hacer llaves hasta que revienes. Y queda de lujo. Y aquí tienen estos dos bichos, que son dos bichos de repartir cera. Y no están aprovechados. No están. O sea, ¿por qué no se pega bien con la otra, con la mala, en cuestión, con la rubia? ¿Por qué no se pega un combate? Y hay dos combates con la pavisosa. Por ejemplo, hay muchas películas de Jet Li que a mí me molestan, porque empiezan a meter el cable. Sí. Y yo digo, pero si Jet Li te puede hacer esto. Sí. Sin la mierda el cable. Sí. O sea, es que, es que, es que, es que, sácame a Jet Li repartiendo como, sí, como, es que lo que hemos reclamado muchas veces, Scott Adkins. Sí. Aprovechame a Scott Adkins. No le pongas un traje para que hable. Sí. El problema es que aquí tienes a dos repartidores de tollinas, granatos, y no está, la filmación de esas escenas de acción, no está referenciando eso. Y sin embargo, como dice Usero, sí, eso sí ocurre, enredada mortal. Claro. Y en el resto, porque, bueno, incluso aquella que hizo con Mark Wahlberg. Claro, en Villa 22. En Villa 22 sale Eko Weiss. Sí. Sale repartiendo. Y ahí sí está rodado. Y mira que está en modo Peterberg, que está, que a veces cuesta ver lo que está, pero está rodado. Está rodado la pelea en la cocina, tú dices, ahí está Eko Weiss. Sí, sí, sí. Y cuando le intentan en el conlo del médico. Claro. Ahí, 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 ahí. El asunto aquí es que tú estás viéndolo y estás diciendo, a ver, que yo vengo de ver Headshot con Eko Weiss. Vengo de ver Villa 22. Vengo de ver The Night Come From Us. Entonces, tú estás viendo, estás, estás viendo The Night Come From Us. Y estás viendo a Eko Weiss repartir cera mandanguera que da gusto verlo. Y eso es algo que sí se ve en Warrior. Porque está el otro colega de Reda de Asesina. Está el... Le pasó lo mismo a Tony Ya. Sí, también. A Tony Ya le pasó igual. Cuando le metieron a hacer triple X y demás. Ves Home Back y dices, uuuh, Tony Ya, madre mía, qué barbaridad que tío. La segunda, la de la torre. Que eso es casi un homenaje a la de Brunley. Sí, sí, la de... Que vuelves a decir, la de los huesos de Lefant. Ty Dragon. Ty Dragon. Ahí va Tony Ya a la correpartida y tal. Ese tío estaba aprovechado con el rodaje. Con el plano secuencia. A la altura del desete mal. Trucado, pero plano secuencia. A la altura del desete mal. Es que lo tienes ahí pim pam pim pam repartiendo la torre. Bien. Ya te digo. Pero qué pasa, que después Tony Ya le meten en otras pelis y tú dices, Tony Ya, verás tú la que se va a liar aquí. No, porque no está rodado de una manera que se pueda liar. Ni le dan el espacio que necesita para que Tony Ya reparta la cera. Pues lo mismo pasa en búhas así. Pues exacto. Entonces tú estás viendo eso. Tú tienes de ver Headshot y con la niña en los martillos otra vez. Y de Neckhorst Forrest que es otra vez también con la niña en los martillos. Y yo a mí me daba la sensación de que en Warrior, en Warrior el capítulo de los dos enfrentándose, que te das cuenta de que los dos son Brunley. Uno es la versión más silenciosa, más callada. Y el otro es la versión ruidos. La versión del chiquidito de guerra y todo esto. Y lo estás viendo a los dos pegarse y está diciendo, hombre, toda la serie podrán haberse copiado de Piki Bladent. Podrán no haber. Pero este combate, solo por esta pelea. Este combate, sí. No, no. Es mejor, es mejor Warrior, pero vamos de lejos, que búhas así. Claro. Eso es a lo que me... Y por eso a mí Warrior, yo de Warrior no esperaba nada porque tenía mucho kilo. La oferta de artes marciales de televisión es lo mejor que hay ahora mismo. Claro. Pero ¿por qué no hay otra? Pero la que tenía que haber sido, artes marciales. Pero aquí es donde yo quería llegar. Era la de puño de hierro y ahí nos olvidamos de ello. Nos olvidamos de ello. Pero aquí es donde quería llegar yo. Porque ahora llega lo que hemos mencionado también al principio. Sí. Llega The Continental, el hotel. Sí. Llega la serie de John Wick. Sí. Que va a ser al parecer pre-cuela o secuela o post-cuela, lo que sea. Ahí tiene que haber artes marciales. ¿O no? ¿Tú crees? ¿O no? Si la cagan, si la cagan, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué crees que vamos a hacer? Yo que quiero, yo tengo claro que si vas a hacerme una cosa de John Wick, no me hagas lo mismo que hiciste con Venganza. Con la serie de Venganza. Sí, sí, claro. Que tú dices, vamos a ver Venganza, pero este señor, pero este que está haciendo hace una familia. Pero ¿cómo se lo puede encargar el personaje? Con un actor que además daba el clip stand. Claro, es que cuando puede ser el actor que es el hermano de Ragnar, el hermano más bruto de Ragnar. Claro, eso le dices tú, cojonudo. Es roto, colega. Y dices tú, cojonudo. Y lo ves y dices, ah, no, 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 no les ha salido, les ha salido rana el invento. O sea, lo que no puede ser es que el Menda de Venganza sea muy similar. Me encanta pasar por debajo de Cuevas. Ojo, ojo, el túnel Cueva. El túnel es muy bonito. El túnel es bonito. Aquí nos van a, mira, dos cabezas flotantes. Ahora, volvemos a la luz, pero por poco. El túnel es... Está excavado en la piedra. No tiene recuprimiento. España tiene unos decorados. En fin. Pero quiero decir, volvemos a lo mismo. Otra cosa que me ha chiflado mucho, que me ha chirriado mucho, es que la de Warrior. Es que es, dices tú, Peaky Blinders, es que es todo tan, no quiero decir falso, pero es tan, sabes, tan... Postureo. Reconstrucción de esto. Tú ves Peaky Blinders y estás en ese momento. Vuelvo a decir que esto es Explotation, no es Peaky Blinders, es Explotation. Porque yo estaba viendo, yo viendo Warrior, estaba diciendo, este capítulo es un homenaje... ¿El capítulo que es un homenaje a los ocho diosos? Sí, sí. O sea, es que está ahí. Y dices, ¿y por qué es un homenaje a los ocho diosos? ¿Por qué le apetecía el buen hombre? ¿Por qué había dicho un capítulo ahí de...? Bruce Lee es más grande que Tarantino. Ostras, ostras. Ahí, ahí, cuidado, cuidado, que estás buscándote... No, me estoy buscando enemigos. Quiero decir, la leyenda de Bruce Lee. Claro, hombre, pero porque la leyenda... La leyenda de Bruce Lee. De todas formas, la gente habla de Bruce Lee. La gente habla de Bruce Lee. Es que... A ver, no te pueden vender que esto es una adaptación de los... De la filosofía. De la filosofía de Bruce Lee. Y después te pones a verla y dices, perdón. ¿Esto qué es? ¿Que te has visto lo de Henry Water, my friend? O que Jonathan Water repartiendo... Y eso es la filosofía que has cogido. No, a ver, hay que tener en cuenta que esto es lo que hubiera sido Kung Fu si la hubiera hecho Bruce Lee. Y tiene mucho de eso, pero tiene mucho de explotation. Si es que... A ver, yo... Es una serie que al empezar llega el personaje y baja del barco y lo primero que hace es reventarla y la cabeza aumenta. Y dices tú, vale, ya está. No, por aquí vas a ir. Ya está. Evidentemente no quiere ser Peaky Blinders. No quiere serlo. Busca otro. Copia. Evidentemente porque, repito, es que es Jonathan Trapp. Es que esto es un tío que vive de la explotation. Y a mí me encanta por eso. Porque no tiene ningún complejo en decirte, pues sí, hombre, pues sí. Pues yo vivo de vender violencia y sexo. Y ya está. Y no voy a pararme a hacerlo. Ya, pero para eso no necesitas a Bruce Lee. Sí, pero a lo mejor sin eso no se hubieran atrevido a hacer la serie. Que tú me dirás, pues que no lo hubieran hecho. Y yo te diré, pues puede ser, pero les interesaba económicamente que fuera una mezcla entre esos dos universos. Y que es buena, es una buena serie. Que podía ser mejor. Claro que podía ser mejor. Mejor porque es propia hija de su productor. Por eso, claro, claro. Ahí está. Es que, y esto es algo que tú dices mucho, te voy a robar la expresión. La personalidad del productor, del creador de la serie, ha secuestrado el espíritu de Bruce Lee. Y lo ha metido. Pero no como Christopher Nolan secuestraba. Claro, es que no estamos hablando de Nolan. No, como Christopher Nolan secuestraba. Es que no en Nolan. Estamos hablando de un productor... Lo que quiero decir es que el nivel... Claro, es que estamos en otros niveles y en otros gabrieles. Es otro tipo de personaje y otro tipo de historia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También hay mucha gente que ahora de repente se pone máscaras. Pero los hombres de las máscaras del deep metal son estos tíos. Y nosotros, que también nos pusimos máscara. Este señor y yo nos podemos poner una máscara y coger una guitarra de plástico. No, pero hemos salido... Pero no vamos a hacer esto. Hemos salido con máscara... A eso me refiero. Y con máscara de Batman. Y con máscara de Jason Burgess. Pero no somos Batman. Pero no somos Batman. El cuñado de Batman. No, el cuñado de Ben Affleck. El cuñado de Ben Affleck. Los cuñados de Ben Affleck. Éramos los cuñados de Ben Affleck. Y el Jason Burgess de Hacendado. Estábamos ahí. Hacendado, Hacendado, Hacendado. A ver que hay un tema que no lo vamos a hablar ahora. Porque es difícil. Menos mal que hemos venido un 4x4. Ya lo digo yo también. Mi coche no sube esto. Difícil. Tu coche no sube esto. No, mi coche se queda ahí abajo. Hay que ir andando. El chuchumóvil no sube esto. El chuchumóvil es muy bajo. El chuchumóvil está hecho para otras cosas. Sí. Bueno, vamos a cortar el vídeo. Pero qué quiere decir que no hemos hablado de Sanchi. No, no hemos hablado de Sanchi. A ver qué vais a hacer con Sanchi. Y con The Continental. Creo que son las dos esperanzas de las artes marciales. No, es que The Continental yo creo que pueden hacerlo directamente con asesinos y ya está. Ya, pero tiene un estilo de cena en la acción. ¡Ahí va! Pues nada, este es el chuchumóvil. El vídeo más movido de todo lo que se ha dicho. No habéis visto un vídeo así en este canal nunca. Casi sale la cámara por la ventana. Ha sido espectacular. No más que llevo el cachorro enganchado. Maravilloso. Pues lo ha dicho. Hemos pasado miedo. Yo no, pero bien. Yo me lo he pasado bien. Yo he pasado miedo por la cámara. Digo, esto, esto, hasta aquí hemos llegado. La cámara contra el techo reventa. Que vamos a ver qué hacen con Sanchi. Vamos a ver qué hacen con The Continental. Yo creo que con búhas ha sido a ver qué hacen, si hacen segunda temporada. ¿Qué hacen? Creo que mezclar lo de las triadas con lo del otro. Creo que deberían haberse ceñido una de las dos cosas. Exacto. Mezclar las dos cosas o haces un pescado o haces una carne. No hagas carne pescado. Porque además es carne pescado. Los dos en la misma plancha. Es decir, aquí hay dos series y no sabes por cuál decantarte. No sabes. Si quieres hacer la de los mafiosos, que es la que a mí me gustaría más. O la de fantasía y Sena la princesa guerrera. Que es la que me gustaría más. Como dice mi colega Teli Chabalas, nuestro colega Teli Chabalas, que no les salga carne de pescuezo. Que es más feo que carne de pescuezo. Que no les salga carne de pescuezo. Les ha salido un poco carne de pescuezo. Más fea que carne de pescuezo. Más mala que carne de pescuezo. Eso es lo que les ha pasado. Carne de pescuezo no. Carne de pescuezo no. Igual ha sido un poquito carne de pescuezo. Un poquito. Un poquito ha salido. Dura, dura, eh. Así que no les pase eso con The Continental, que yo tengo miedo. No, por favor. Tengo miedo. Por favor. Lo dicho. Le dais al like, os suscribís. Nos contáis lo que queréis. Leíd la revista. Eso es. Leíd nuestros artículos en la revista. Os los recomendamos. Egraciadamente yo, sobre todo, los de este señor. Bueno, yo recomiendo a los de este señor. Ya que estamos empatados. Yo los leo continuamente. Se aprende muchísimo. Y ya sabéis. Al like, suscribiros, contarnos lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. A ver si llegamos sin más botes. Bueno, no lo creo. Hasta pronto. Hasta luego. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y ocho posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.